¿Qué es la Fiscalía? 1.840 pruebas que la Fiscalía ha listado en su acusación, que lo ha presentado ante el Poder Judicial en agosto del año 2022 y que finalmente el Poder Judicial tomó ocho meses para llamar a audiencia, porque recién nos llamó a audiencia para comenzar a contratar... ¿Por qué ocho meses? Porque hay mucha carga. O sea, hay que leer las 1.840 pruebas, es lo que usted está diciendo. Eso, la acusación tiene 4.000 hojas, ¿no? 4.000 solios, 4.000 hojas, ¿no? Para que la gente entienda. Esa es una acusación abundante, es un caso grande. Entonces, nos llamaron a audiencia después de ocho meses, en abril del año 2023. Solo una cosita, en agosto del 2017, ¿no? No, se inició la investigación, sí, como en julio del 2017. 2017, 2017. ¿Ahí ya estaban las 1.840 pruebas? No, no, no. Se han ido construyendo y recopilando durante este tiempo, obviamente. Entonces, nos quedamos, agosto del 2022, ocho meses... Hasta abril del 2023, para que nos citen audiencia, para comenzar a controlar esa acusación, el saneamiento, ¿no? El control de acusación que es el saneamiento, para ver que toda la acusación que se corre, que está acusada, está depurada. Entonces, hemos comenzado en el 2023 y seguimos en control de acusación hasta la fecha. Y el control de acusación tiene fases. Tiene un control formal, un control sustancial y viene la admisión de medios probatorios. Estamos en el control formal. Y hemos empezado en... ¿Pero no es muy rengo? Por eso, es que... Y acá no tiene que ver con el juez... ¿Un exhorto al Poder Judicial? No tiene que ver con el juez... Sí, claro. No tiene que ver con el juez que lleve el caso. Tiene que ver con una organización del Poder Judicial que asigne jueces dedicados a exclusividad para atender estos temas. Nosotros hemos hecho ese pedido, Jaime. Lo hemos hecho al Poder Judicial, en la gestión de la señora Barrios, en la gestión del doctor Arevalo. Y finalmente, lamentablemente, no hemos tenido la acogida ni es de eco como para que puedan nuevamente asignar, porque hubo en su momento, juzgados a dedicación exclusiva, pero ahora no los hay. El expediente de la señora Susana Villarán, para empezar, ella tiene cuatro investigaciones en trámite. Cuatro investigaciones. ¿Podemos enumerarlas? Tenemos la carpeta 30, que es donde tenemos la acusación y se está controlando la acusación, la más avanzada, ¿verdad? La que conocemos. Sobre el dinero recibido por ella para el financiamiento de campaña. Carpeta 30, dineros, acusación. Segundo. Luego tenemos la carpeta 448, ¿verdad? Que es una carpeta en donde se investiga más bien la parte de la ejecución del contrato con Ruta de Lima. Ajá, ahí viene a cuento, justamente, la ejecución del contrato. Luego hay otra carpeta en la cual se investigan ambos proyectos, o sea, ambas concesiones de Ruta de Lima Amarilla. O sea, o de Bresioas. Sí, con relación a la adjudicación y también parte de la ejecución. De acuerdo. Y una última carpeta en la cual la señora Villarán está investigada con otras personas por lavado de activos, nada más. Es decir, por el destino que tuvo a través de esta asociación que se creó para recibir el dinero. La revocatoria. De la no revocatoria y de la reelección, porque fueron dos campañas. Ajá. Y el destino de este dinero, hay diferentes personas que están investigadas, en ese caso solamente. ¿Alguna? Bueno, esta acusación, Jaime, fue presentada en el año, en agosto del año 2022. La fiscalía presentó la acusación, los cargos por colusión contra la señora Villarán, también por lavado de activos, ¿no? Por el dinero recibido por Bresioas, que más o menos ascienden a 10 millones de dólares entre las dos empresas. O sea, la señora Villarán, la acusación que pende sobre ella es que ha recibido 10 millones de dólares. Sí, entre ambas empresas, ¿no? Está acusada a 29 años de pena privativa y libertad. ¿29 años? 29 años por estos delitos. Son 21 personas con ella que vienen siendo investigadas, 21 personas naturales. ¿En esta carpeta o en las cuatro? En esta carpeta. ¿Y qué carpeta? En esta carpeta nada más. O sea, es un caso grande, ¿no? 21 personas investigadas y 16 empresas. ¿Qué otras personas además de Villarán están comprendidas en esta carpeta? En este caso están otros funcionarios de la Municipalidad de Lima, ¿no? Están algunos aportantes a la campaña a través de esta asociación Amigos Unidos, ¿no? Que se formó para canalizar el dinero. Los que aparecían con el no. Claro, en la no revocatoria. Y aquí están tres proyectos. El proyecto Ruta de Lima, el proyecto Línea Amarilla y el proyecto Vía Expresa Sur. El piscinazo lo que podría hacer eventualmente, yo pensaba, que un fiscal diga, o el fiscal a cargo del caso diga, a él le variamos la condición. Porque, debo hacer una precisión, yo estaba con la idea que ella tenía el diario, pero tiene comparecencia. Comparecencia restringida. Eso fue variado en pandemia, ¿no? Y ella argumentó un lupus. Sí. Y por lo que yo he estado investigando, el lupus te impide exponerte al sol. Y las imágenes que he visto es que, todos hemos visto, que ella está expuesta al sol por largo rato. ¿Ese podría ser un argumento del fiscal para decir, nos mintió? No, no, si mintió. Sí, claro, o sea, ¿cómo dice usted lupus y está expuesta al sol? Algo así. Sí, podría ser el fiscal que con esa información pueda pedir algún tipo de variación. ¿A usted le parece razonable ese argumento? Sí, claro, o sea, si hay un, si digamos, se ha mentido a la investigación, ¿no? Porque tiene que haber adjuntado algún documento médico que no es real, entonces obviamente tiene que tomar alguna acción, ¿no? Quiere decir, para que quede clara esta idea, que si el Poder Judicial, la justicia peruana, considera que el contrato de rutas de Lima fue planeado, gestado en un espacio de corrupción galopante, porque hay dineros de por medio, eso está acreditado. Pero, si se produjese la sentencia, no ahorita, la sentencia, con esa sentencia, la Municipalidad de Lima sí podría reclamar ante algún tribunal arbitral y decir, me deshacen este contrato, ¿no? Sí, y te digo más, porque ha sucedido en el caso de Línea Amarilla. A ver. En el caso de Línea Amarilla hay una sentencia ya contra un exfuncionario de la gestión de la señora Villarán, que es el señor Domingo Arzuvialde. Arzuvialde. Era gerente de la Gerencia de Promoción de Impresión Privada de la Municipalidad de Lima. Sí, sí, él la atendía. Y él, a partir de un caso por negociación incompatible, por admitir o permitir o consentir el reajuste indebido de la tarifa de peaje en la concesión de Línea Amarilla, fue sentenciado. El señor Arzuvialde gestó tratos oscuros con OAS para que la gente en Lima, los limeños y las limeñas, paguen más peaje. Paguen más peaje. Eso es. ¿Qué tal pasa? O sea, eso es en conclusión. Y eso ha sido declarado judicialmente en una sentencia. ¿Y ahí eso qué ha provocado? Eso finalmente ha sido comunicado en su momento a la Municipalidad de Lima, porque el juzgado ordenó que se comunique esta sentencia a la Municipalidad de Lima, porque si esa sentencia determinaba que la tarifa del peaje estaba ajustada de manera indebida e ilegalmente, entonces lo que correspondía es que se ajuste de manera legal. Esta discusión también se estaba llevando a cabo en sede internacional en los arbitrajes. Entonces, obviamente entiendo que esta sentencia también fue comunicada en esa sede arbitral. ¿Y en qué ha alterado el peaje? En esos laudos, en esos laudos, por lo menos hasta lo que conocemos y que fue de alguna manera comunicado, es que parte de las pretensiones de la Municipalidad sí fueron declaradas fundadas, porque la sentencia del señor Arso Vialde tuvo algún impacto, o sea, alguna valoración, ¿no? Porque hay una sentencia por corrupción. En el caso fiscal, usted que ha tenido acceso a los expedientes, que así como en el caso de OAS, en el caso de Rutas de Lima, también se gestó un contrato, además de amañado y acompañado de billetes en millones de dólares, se presume también de que hubo un favorecimiento para que el peaje se incremente de tal manera que los usuarios limeños, limeñas, se vean afectados, así como con OAS. Sí, desde el diseño del contrato con los reajustes de tarifa de contrato que se permiten que sean periódicos y que sean anuales también, ¿no? Estos reajustes de tarifa y peaje sin tener ningún límite, digamos, en el tema del reajuste, ¿no? Sin un límite técnico, ¿no? Se reajusta porque se reajusta y punto. Sí, ¿no? Y eso fue modificado, bueno, cuando son temas técnicos, esta adenda que te decía que cambió la estructuración financiera del proyecto, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que... ¿En qué gestión se hizo, no? Con Villarán. Con Villarán. El contrato de línea amarilla se firma en la gestión del señor Castañeda, el contrato de rutas de Lima se firma en la gestión de la señora Villarán, pero en la gestión de la señora Villarán se hacen las adendas de rutas y las adendas también de línea amarilla. Ambas, ambas adendas o modificaciones al contrato, ¿no? Pero... Gracias. Gracias por ver el video.